¡Suscríbete al canal! La disculpa la repito porque me parece que las mujeres el día de hoy estamos saliendo a reivindicar todos y cada uno de nuestros derechos, pero principalmente las demandas que siguen estando presentes y vigentes por la ausencia de un Estado de Derecho, pero principalmente de un Estado que pueda garantizar los derechos humanos de todas las mujeres. Estamos en una plancha de Zócalo con un mensaje, me parece que es muy fuerte, hay una megalona que el día de hoy pareciera que significa un emplazamiento al Estado mexicano, dice, ya chole de impunidad, ningún agresor al poder, nos vemos en las urnas, presidente. Me parece que es un mensaje muy fuerte por parte del movimiento, un emplazamiento político porque hay un hartazgo muy fundado que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Indira, este asunto no es de hoy, es de ayer, desafortunadamente lo tenemos vigente hoy, pero puede seguir mañana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer los hombres? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para que esto cambie? En principio tenemos que reconocer que la violencia es un delito que no puede ser tolerada, venga de quien venga, y que no es normal, no la podemos naturalizar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo si la ciudadanía naturaliza esto? Si en las familias se ve normal el tema de la violencia, y si esto se ve fortalecido por el sistema y el pacto patriarcal que pareciera que encabeza el juez del Estado mexicano al promover un pacto totalmente de impunidad al proteger a violadores, y que en esta democracia en México estemos a punto de presenciar un muro violador, incluso puede ser gobernador. Y este gran muro, esta muralla que nos pintó el Palacio Nacional, me parece que da el mensaje claro de dónde estamos. Entonces, la ciudadanía, la sociedad, las familias, hombres y mujeres, ante esta situación, creo que debe tomar una decisión de qué lado del cerco está. Si del lado de la justicia, de los derechos, de las libertades, si del lado de los derechos humanos, o del lado de la indiferencia, del lado de la opresión, del lado de la indolencia. Entonces, eso es lo que tendría que estar haciendo la ciudadanía. Al día de hoy, con las cifras que tenemos de violencia contra las mujeres, es tomar una decisión si se coloca del lado de la solución, de la prevención, de la erradicación, o si se coloca del lado de ignorar lo que está pasando y de la naturalización de la violencia. Indira, ese muro se convirtió en un memorial, y bien lo dice usted. Creo que esa frase va a quedar. ¿De qué lado del muro está México? ¿De qué lado del muro está la autoridad? Me están preguntando en redes sociales. ¿Las violentaron? ¿A usted le tocó los trancasos, la agresión de las policías? ¿A ustedes les tocó? ¿Ha sido difícil el momento? Ha sido por bloques. Las entradas, las llegadas al Zócalo han sido paulatinas. Algunos contingentes les tocó un bloqueo, otros contingentes nos tocó encapsulamiento, otros contingentes nos tocó llegar directo al Zócalo. Pero me parece que la dinámica es la misma. Es decir, el muro mismo, el encapsulamiento, el despliegue de policías, nos toque o no, al mismo momento, el mensaje es el mismo. Es decir, no las queremos escuchar. Hay una distancia muy clara entre el Estado y la atención a las víctimas. Entonces, el día de hoy, 8 de marzo, tenemos que recordar que no es un día de fiesta, que es de lucha, que es de protesta. ¿Y qué es un 8 de marzo distinto a todos los 8 de marzo? Primero, porque está en medio de una contingencia sanitaria y me parece que las crisis, las crisis culturales de la contingencia están siendo soportadas principalmente por las mujeres, sin impactos específicos en la vida de las mujeres. Y segundo, es un 8 de marzo en una antesala de un proceso electoral más importante del Estado. Y eso creo que también refleja que una cosa es la fuerza política, que representa el feminismo, y otra cosa son las estructuras electorales o las nacionales electorales que representan los partidos y el propio Estado en el poder. Entonces, hoy ha dejado de manifiesto que solo hay un movimiento vivo, un movimiento político, un movimiento feminista. ¿Qué mensaje le da la ciudadanía? Te quiero decir que puedan, por favor, todos los días preguntarse, esta pregunta que nos decías, ¿de qué lado del muro deciden estar? Quiero decirte a ti, hombre que me está escuchando por estos micrófonos, que renuncies a los privilegios que el sistema patriarcal te ha otorgado. Que todo lo que haces pensando que es normal y natural puede estar constituyendo un delito, la violencia contra las mujeres y con ello una relación a los derechos humanos. Que si realmente apelas a una sociedad justa e igualitaria, tienes que iniciar también a romper el pacto patriarcal de silencio, del acoso, de la violencia contra las mujeres. Y a ti, mujer, que nos estás escuchando, a todas las mujeres que nos están escuchando, decimos que no estás a solas, que ahora somos más fuertes, que ya llegamos, que no nos vamos, y que esto no lo para nadie, que el tema de la justicia que estás buscando, podemos más fácil encontrarla juntas, porque nunca más van a contar con el privilegio de nuestro silencio. Indira Sandoval, echaron a andar la bola de nieve a ver quién la para ahora. Y efectivamente suscribo el emplazamiento que el día de hoy quiso en esta plaza. Nos vemos en las urnas, porque las mujeres de México decidimos en nuestro cuerpo y también las elecciones. Somos la mayoría de la población y lo haremos con él. Gracias.